Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos a otro video de Hey Fisa. El día de hoy vamos a estar haciendo lo mejor y lo peor de la primera campaña de 2021. Ya llegaron los catálogos, ya llegó este tiempecito del mes que hacemos, bueno no siempre, pero cada vez que nos los catálogos. Y estoy algo decepcionada con este catálogo para serles sinceras desde el inicio. Me esperaba muchas cosas porque siempre he dicho que los últimos catálogos del año, los catálogos navideños y los primeros catálogos del inicio del año siempre son los mejores. El área de promociones, hay nuevos productos lanzando. O sea, me esperaba un relajo de cosas nuevas, increíbles, promociones y cosas. Y por desgracia, no hubo ninguna de esas cosas. Habieron como promociones mediocres y hubieron un montón de cosas que tú estás pagando por ti mismo. Realmente no, no, no vi nada ennubador, nada que fuera wow, que el otro mundo so. Pero vamos a estar hablando de todo esto el día de hoy. No quiero hablar de tanta paja. Si tú quieres hablar, tú quieres aparte de salud con la familia, donde ustedes son molequitos. Yo soy su lequita preferida. Puedo suscribirte y tocar la campita para que tú te deseas que nos voy a subir en mi siguiente video. Y si quieres conocerme por YouTube, lo que estoy diciendo es mi día a día, que ver que estoy publicando en mis redes sociales. Que se yo. En la cajita de descripción están todas mis redes sociales. Y si quieres conocerme por decirme de que son mundos de YouTube. Ahora sí, ya dejas hablar de tanta paja, vamos a empezar. Y por cierto, ya no es algo muy claro antes de empezar. Aboon no me ha patrocinado en ninguno de estos videos. Aboon no me está pagando para decir ninguna de estas cosas. Yo hago este video porque me dan la gana. Eso siempre ha sido el modo de mi canal. Yo hago esto porque me dan la gana. Porque a veces me recibo comentarios de personas diciendo, tú solo estás viendo esas cosas buenas de Aboon porque te están pagando. Solo tengo 200 suscriptores. ¿Tú piensas que si Aboon me estaba pagando iba a estar pagando un canal más grande que la mía? Lógica, por favor. Y encima de todo eso, cuando un producto de Aboon me encanta, ustedes saben que me encanta, lo muestro. Hasta lo veo interminados en mi canal todo. Pero cuando un producto de Aboon no me gusta o no importa de qué marca sea, yo le digo, este fucking producto no sirve. No compren, no gasten su dinero. Soy parejo con todo. Soy neutral con todo. Algo me puede encantar y algo me puede gustar. Pero nunca me voy a hacerlo porque me están pagando. Aunque si me llegaran a pagar, siempre lo voy a decir la verdad. Y si yo no quiero seguir trabajando conmigo, ahí pueden seguir el fucking camino. A mí no me importa porque yo siempre voy a ser sincero con ustedes. Porque yo quiero que, yo me gustaría tener la misma sinceridad, ¿verdad? Si yo estuviera viendo este mismo video de otra persona, esperaría que la persona me estuviera diciendo la verdad. Eso es lo mismo que quiero dar a ustedes. Y otra cosa, si tú quieres, no has visto ningún de estos videos y no sabes de qué puto está hablando, en la cajita de descripción lo voy a dejar al playlist de todas las otras campañas que he hecho anteriormente. Y también en la cajita de descripción va a estar el playlist completo de todo Aboon porque a veces hablo de algunos productos y probablemente hay un video. O sea, en la cajita de descripción no voy a dejar el playlist de Aboon por completo. Y este es mi maquillaje del día de hoy. O sea, yo no sé cuándo ustedes van a ver este video, pero hoy probé por primera vez mi nueva brocha, ya me hago mi set. O sea, tengo tantos videos grabados que a veces digo una cosa en un video y digo otra en otro video. Y es porque tengo el espacio ahora para hacer varios videos. O sea, a veces tengo que aprovechar el tiempo libre que tengo para grabar. Yo siempre tengo como varios videos así como guardados. O sea, voy a enseñarles el catálogo del día de hoy. Este es el catálogo, el primer catálogo del año. O sea, este viene un poquito grueso. La de hogar era delgadito, parecía esos cuadritos que compras que cuestan como 10 lempiras, así de delgado. O sea, realmente, como digo, yo me esperaba muchas cosas de este catálogo. Realmente me ha decepcionado porque había muchas promociones mediocres. Subieron muchas promociones decentes, pero nada increíble. No hubo muchos productos lanzando. Es lo que yo me esperaba de este catálogo. Y salí totalmente decepcionada. Pero vamos a hablar de todo eso ahorita. La primera cosa que les quiero hablar es que han decidido sacar el Sweet Honesty, como lo pueden ver acá, en 100 mililitros. Y siento que esto, por ser uno de sus primeros perfumes, no tan alta gama ni tan poco baja gama, es entre medio de Avon. Siento que es una increíble estrategia porque, soy honesta, es un perfume muy amado. Es un perfume muy amado. Yo amo este perfume. Es un perfume que casi nunca está en promoción. Casi nunca. Solo tienen aquí el grandote así de 100 mililitros a 280 lempiras. Me parece un poquito alto, ¿verdad? Porque siento que aquí unos catálogos más adelante va a venir el económico. Tienen esta, que serían las normales. Las que son 50 mililitros lo tienen a 143 lempiras. Me parece bien igual. Es un precio normal porque es el precio que tiene. Siempre están como a 150 lempiras o a 200 lempiras por ahí. Pero esta promoción, mira, lo voy a quitar porque esta cosa se rompió. Este, este aquí, miren, esto. Este es el promoción que siento que vale totalmente la pena. Si a ti te gusta este perfume o conoces a alguien que le encante, que le hagan un buen regalo navideño o un regalito nomás, este es porque estás por 473 lempiras. Estás recibiendo la grande de 100 mililitros, la pequeña de 50 mililitros, la diminuta, el rolete, el desodorante y la crema por este precio. Me parece increíble porque si solo comprarías esto, sería la mitad de esto. ¿Me entienden? Solo comprarías esto, o sea, ya calculando todo esto, creo que te está consiguiendo a muy buen precio. Puedes probar todo este producto porque lo está consiguiendo a una fracción más chiquita, pero puedes tener todo este producto, especialmente si te encanta el Sweet Honesty. So, siento que volver el Sweet Honesty 50 a 100 mililitros fue una muy buena idea, siendo que es un favorito, pues es uno muy amado entre muchas personas. También tienen estas cremas que todas las conocemos, como la tienen a 43 lempiras. ¿Te diría que es una mala promoción? No. ¿Es una buena promoción? Tampoco, porque en los anteriores catálogos, como he visto, he venido muy económico a veces, a veces viene muy caro. Solo les recomiendo que si le trae ganas, el precio no está mal. Pero si te esperan un ratito más, siento que lo puedes conseguir mucho más económico. A veces hasta 25 lempiras lo puedes conseguir, a veces hasta 30 lempiras te puedes conseguir, pero este precio tampoco es tan malo. También tienen estos labiales de Avon Color Trend a 96 lempiras, tienen como en tres diferentes fórmulas, tiene hidratantes, sabor a frutas y metálicos y mates. Para ser de 100% sincera no sé qué pasó. Literalmente siento que antes mostraban todos los tonos, tenían más variedad, ahora lo siento todo una mierda. Y los colores, los tonos de tonos que han escogido son horribles. No sé qué les pasó. ¡Oh, my God! Estoy tan decepcionada de Avon Color Trends y los labiales y siento que personalmente no volvería a comprar ninguno de los tonos que ellos están ofreciendo porque siento que son horribles. Vamos a seguir adelante. Miren que anteriormente el exterior catálogo venía como a 20 y algo lempiras, 30 pesos y lo tiene a 50 lempiras ahora. Aprovechen esas promociones cuando las ven. Si tienen ganas de probar ese producto y lo ven en una promoción, cómpralo porque te juro que el siguiente catálogo va a venir más caro. Voy diciendo eso desde el inicio. O sea, por favor, escúchenme cuando les digo. A veces hay que aprovechar esas promociones porque a veces no vuelven a salir. Yo le pagué el wifi a estas cosas. Ay, no, no sé, no voy a poder ver si le cae. Le pagué el internet para poder grabar, pero bueno, ya estoy grabando, no queda de otra. Vamos a seguir adelante. Este, ah, por fin. Aquí, miren. Esto no, esto no importa. Vamos a doblarlo. Esto. Ya por fin bajaron de nuevo a su precio normal porque este normalmente es su precio normal. Bueno, le agarraron 5 pesos más. Los delineadores líquidos así de Avon Color Trend, los normales que serían el negro y el café. Y también los de colores. Esta estaba tentada de comprarlo porque yo le traigo unas ganas a un delineador así verde, pero quiero uno en glitter. Por eso no lo compré porque es en verde así metálico, quería en glitter. Pero siento que si ahorita quieres, si has querido un buen delineado, te recomiendo la negra. Es buenísima, duradera. No es waterproof ni nada así, pero a mí llorando con él me ha durado una vida. Eso realmente se lo recomiendo si ustedes quieren un buen delineador y me duró más de un año. Es por el precio que tiene y es muy duradero y viene con una cantidad de productos que te va a durar un largo periodo de tiempo. Sigamos. Todo, como dije yo, todo lo que es complexión de Avon es súper racista. Eso no compren nada de él si eres negra. Si eres blanca, dale viaje. Pero yo no sé por qué apoyarían a una marca que literalmente le dice gran poquivo a la gente negra. O sea, nosotros no tenemos derecho a probar Avon Color Trend. Ok, ya lo dije. Vamos a seguir adelante. Ay, miren, 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 miren. Ay, se volvieron a salir. Ay, me estoy tapando. Lo tienen a 57 lempiras cada uno y me he pedido dos. Me pedí este como rojo ocre aquí, muy bonito. Se llama Caoba. Y me escogí este verde disco. Estos son los dos tonos que yo escogí. Mi mamá compró el azul acadioscópico que yo mostré en el canal. En la cajita de descripción tengo un video si quieren escucharme hablar de ello. Pero mi mamá pidió esta y yo escogí estas dos. Estas son como, esta parece que es como una versión más como consumer o algo así. Y esta caoba parece que es de su línea mate. Entonces estoy súper entusiasmada para ver qué pasa. Pero siento que aún así su precio está muy bueno porque estos a veces vienen a $75, $80, $90, hasta $100 lempiras. Entonces ahorita hay que aprovechar que vienen económicos porque siento que después de esto no sé cuándo van a volver a salir económicos. Y últimamente han estado saliendo súper, súper, súper económicos. Hay que aprovecharlas porque sí son muy buenas maltes de uñas. Estoy entusiasmada para probar las mates. Porque las que son así multicolores me ha parecido increíble la fórmula. Solo quiero ver qué tan buenas son de las mates porque estoy un poco traumatizada con las de la rosas. Así de adelante. Tienen este perfume de Skyside que me parece, tienen los dos Skyside y Skyside Tempting, Tempting, Skyside. Este es Tempting y este es el Skyside de origen a este precio. Me parece increíble a $192 lempiras. Estos siempre están $250, $300 y normalmente las vienen en paquetes así promoción. Entonces si siempre has querido probarlo, siento que ahorita es tu oportunidad. Y este Skyside es riquísimo. Lo he probado en sus roletes y siempre es uno que siempre sigo comprando. Porque ahorita la que tengo es suma teniazo. Muy pronto lo voy a volver a comprar. Vamos a ir adelante. Hoy voy a hacer como pasando muchas cosas hoy porque literalmente siento que no hay muchas cosas de qué hablar. O eso siento que te iba a ser un poco corto. También tenemos estos sprays así que se llaman un candy que vienen a este precio. No es un mal precio pero siento que no es el mejor precio. Siento que si le trae ganas, cómpralo. Siento que el precio tampoco no es tan loco. Pero también siento que si te esperas un poquito más puede volver a salir una otra promoción. Pero aún así siento que no es la mejor promoción. Es una promoción algo mediocre porque estas cosas a veces están de $250 lempiras o $200 lempiras. O sea, el precio no está loco pero siento que si te quieres esperar un poquito más, lo puedes conseguir un poquito más económico. Vamos a ir adelante. Creo que hay igual un montón de perfumes de hombres. Yo no compro perfumes de hombres. Solo no les puedo hablar de esto. Aquí tenemos unos set de perfumes que tenemos el Night Magic, tenemos el Charm y tenemos el Elegance. Siento que todo este set, el único que vale la pena es este. Este perfume lo adoro, me encanta. Y lo tienen los 3 a 240 lempiras. Siento que esta la vale. Las demás son perfumes de olores de vieja en mi opinión, ¿verdad? No me gustan para nada, pero este sí me gustó. Me gusta este set. Uso mucho las cremas. También aquí tengo un video de perfumes, un video de cremas ahí en el Peli de Avon. Pueden encontrarlo. Pero amo estos dos productos y siento que el precio no está nada mal. Es la mejor promoción del mundo tampoco, pero tampoco siento que no es una mala estafa. Porque este perfume siempre está de $200 lempiras para allá. O nunca sale económico. O sea, voy a aprovecharlo ahí. También usan una crema, siento que es un buen precio. Los otros dos, si te gustan, eh. Pero a mí odio esos olores. Para decirle 100% sincera. Sigue adelante. Ah, esta, esta. Estaba tentada de comprarlo. Te dan el Be Kissable, la crema del Be Kissable, la crema perfumada. Y el desodorante a $240 lempiras. O sea, me parece muy bien el set. Porque cada una de estas cosas equivalen a ese precio, creo. Pero este también, este perfume, el Butterfly, riquísimo. También viene con su crema de manos. Que esta es la de 50 mililitros. Viene a $180 lempiras. Me parece muy bien. No me parece para nada loco. Porque este perfume siempre está entre $100 a $150 lempiras. Yo siento que no es tan loco. No es un mal set. Siento que es un buen regalito para regalarle a alguien. Cualquiera de estas dos son un buen regalito para regalarle a cualquier persona ahorita en este tiempo navideños. So, me parece un increíble regalito. Si quieres dárselo a alguien. Un regalito para ti. Ah, este me parece una increíble promoción. Miren. Tienen los perfumes de Exotic Waters, Exotic Waters Havana Night y Exotic Waters Pink Paradise. Llévate uno a $297 lempiras y la segunda es gratis. Este es increíble porque cada uno de estos cuestan de $250. A veces solo vienen en promociones como así en set. O sea, puedes conseguir cualquiera de estos. O sea, conseguir una y la otra gratis me parece muy bien. Aunque técnicamente estás pagando por las dos. Pero siento que el precio de $250 cada uno no está nada loco. Especialmente, por ejemplo, mi hermana ya probó este olor y le gustó. So, ella ahora va a probar esta y va a probar esta. Porque dice que no ha probado estas otras dos y así va a poder probar toda la línea de los perfumes. Porque dice que esta línea de perfumes me gusta mucho. So, si tú eres como mi hermana que ya probaste una, pero no has tenido la oportunidad de probar las otras porque tal vez nunca están en promociones. O a veces solo vienen en paquete. Siento que esta oportunidad ahorita para poder probarlas. Porque siento que para este precio y puedes llevarte una gratis y estar pagando como $150 cada uno. Chef's Kiss. Sigamos adelante. Más perfumes de hombres. Yo, mis novios ni les gustan los perfumes de hombres. Esto es una estafa. Recuerda que el catálogo pasado, que sería la campaña 19, cajita de inscripción, en el playlist. Esto salía a $520 lempiras o $510. Literalmente te está diciendo, cómprate uno a este precio y llévate la segunda a $410. ¿Quieres ver la cara de pendeja de Aboon? Literalmente estoy pagando casi $1,000 lempiras por dos perfumes. Lo único que me están diciendo es decir, estamos dando un descuento de $100 lempiras. Por un perfume que huele a perfume de hombre con dulce. No, no, estoy desculpada. No puedo. Esto es asqueroso, asqueroso. Esto es para las personas que no saben de Aboon. Y caen en estas promociones falsas. Que realmente no son promociones. Son toda una puta mierda. So, por favor no compren eso. Literalmente espérate por lo menos unos cuantos meses. Que siento que este perfume, que no vi a nadie hablando de él. Va a estar en un descuento gigante. O va a estar en un punto de ahorro. Porque no es tan la mejor cosa que he visto en mi vida. Sigamos. Ey, yo no sé qué será. Que los perfumes de alta gama de Aboon. Están pasando por un... Que nadie la está comprando. Pero todos estos últimos catálogos han estado viniendo a los perfumes de alta gama de Aboon. Es 570 pesos cualquiera de esta página. Estos son perfumes que cuestan de mil lempiras para arriba. Lo tienen a este precio. Esto es una gana, mi amor. Y si a ustedes aquí le gustan estos perfumes. O siempre le han tenido ganas de comprarlo. Pero siempre cuando ves el precio te dicen. No puedo. Mi bolsillo no puede. Esta es tu oportunidad. Mira. Esta es tu oportunidad de poder probar estos perfumes. Porque yo siento... Yo le he disfrutado. Y he olido a otras personas a gustarlas. Y son riquísimos. Y son duraderas en la piel. Eso sí me parece una muy buena promoción. Yo creo que todos estos... Ay, hice la compra de cada una de las fragancias de esta página. Gratis una loción de crema de 90 gramos. Y son sus cremas de alta gama. Estas cremas son buenísimas. Mamá compró una una vez para probarlas. Y mire, el olor duró por horas en la piel. Yo me robé un poquito. Me la puse en mis manos. Lave trastes. Y el olor duró horas en mis manos. Son buenísimas. O sea, cuando te dicen cremas perfumadas. Son cremas que te puedes poner hasta el cuello. Y te puedes servir como tu propio perfume. Yo quedé como... Wow. Entonces, literalmente... Esto me parece una increíble promoción por ser perfumes de alta gama de e-boom. Wow. Eso realmente me pareció. Aquí hay otras también. 600. 680. También para hombres. So, wow. Es que me dejó asombrada. Hay como tres páginas de puro promociones de perfumes de alta gama de e-boom. ¿Será que no están vendiendo? Porque estos perfumes nunca están en promociones. Y van como tres catálogos viniendo en promoción. Ok, e-boom. I feel you. Ahora vamos a hablar de esto. Yo, este mismo... No es que puedo decir yo. Un amor y odio con las joyerías de e-boom. ¿Verdad? Siento que no son ni acero ni oxidable. Y siento que vienen a precios demasiado altos. Pagar 370 pesos por un par de aretes. Y, o sea... Y la cadena, ¿verdad? Pero también... Y todos estos aretes que todos se van a cambiar de color. ¿Se pueden hasta oxidar? ¿A estos precios? 510 lempiras. 220 pesos. Nah. Nah. No. Jamás. No hagan eso. Mejor invierten en acero oxidable. Generalmente lo va a durar años. Y estas cosas a veces te voy a durar un año. Ya después se ponen feo con el tiempo. Te lo digo porque tengo un dígito de ellos. Y me duró, qué sé yo, un año. Y ya después de eso empezó a cambiar de color. So. X mapeado. Ven, tengo cadenas de acero oxidable que tengo 2, 3 años. Y todavía así intactas. No compré en joyería de e-boom. Es una estafa. También tengo de nuevo estos... El dinero que ustedes están invirtiendo en estos relojes. Pueden comprar uno de alta gama. De una marca conocida. O sea, estas no tienen ni una marca. Si fueran de una marca conocida, voy a decir, bueno... Pero... 1,600. 1,600. 1,000 lempiras. Por relojes que no tienen una marca. No hagan eso, por favor. Los quiero. Las aprecio. No hagan eso, por favor. No, no. Por favor, no. Esto es una estafa. Porque es un reloj que vas a venir a hacer tanto dinero. Y cuando viene, tal vez la batería se te dura un mes. No hagan eso, por favor. Las quiero, de verdad. También tienen un montón de Mark by e-boom. Pero Mark by e-boom casi nunca están en promoción. Miren las esmaltes de uñas de Gel Shine. Las tienen a 130 lempiras. Ambas está el... Oh, no. Todas estas son Gel Shine, perdón. Yo ahorita pedí una. Todavía le voy a hacer una reseña cuando llegue. Porque estas son un poquito... Pero con sí, la mía como 88 lempiras. Porque mi mamá compró una y yo compré una. Porque era compra una y la otra gratis. Entonces yo me voy a pagar el precio entre las dos. So, voy a probarla. Tengo ganas. Esperando que llegue eso. Porque parece que... Me han dicho que esta línea es muy buena. Dura entre 4 a 7 días. Estaba hablando con una chica de mi Instagram. En Padding Community. Que ella estaba hablando del esmalte. Y me dijo que le dura entre 4 a 7 días. Y dice que no es nada increíble. Pero es un buen esmalte de uñas. Estoy entusiasmada. Y siento que este precio no está nada mal por un esmalte de uñas. O un poquitito alta gama de e-boom. Así de adelante. No compren esto. A este precio me parece ridículo. Porque estas cosas cuestan menos de 100 lempiras en mi país. Menos de 100 lempiras. Creo que vas a cualquier supermercado. Los vas a encontrar súper económicos. Ah, 150 lempiras con estos peines de mierda. Yo creo que son todas de plástico. No son ni de madera. Cepillo de cabello de trigo. Elaborados con el 30% de trigo. Es hasta el mango es elaborado con trigo. Todo suena como un cash grab. Ay no. Para un peine de trigo. Really? Miren. Ahí está Snuggles. 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 Hola mi amor. Hola cosita. Mía. Hoy no me vas a mojar. Hoy no me vas a mojar. Te amo. Voy a jugar. Ok. Vamos hacia adelante. Ya vieron Snuggles. Viviendo su mejor gatito vida. Como de costumbre. Ahorita la voy a dar de comer. Ahí tengo su comida. Solo termino este video. Ay. Hay un montón de cosas. Ah. Aquí hay otra promoción. Siento que este en sí. No es una promoción. Literalmente. Esto es lo que cuestan. 300 días. Lo que cuestan. Estos de litro. Son las cremas de Avon Care. Así de litro. Su crema humectante para cuerpo. Y te dan una cremita de mano también. Siento que no es una promoción. Siento que es lo que normalmente cuesta. Normalmente. No es una gran promoción. Solo te están dando una cremita gratis. Que estas cremas normalmente son económicas. Pues eso. Realmente no es una promoción. Pero el precio no me parece loco. Ni tampoco exagerado. Eso es lo que normalmente cuestan estas cosas. Esto no los compren. Por favor. Tengo un video en la cajita de descripción. Hablando de estos. Shampoo de Avon. Y son un asco. Un asco. Tiene una a ciento cincuenta y dos lempiras. Dos a doscientos cincuenta y seis lempiras. Y tres a trescientos veinte lempiras. Por ese caso. Ve y compré. Tengo un. Una. Un. Un shampoo de alta gama. Uno de una marca conocida. Porque esto es una estafa. Porque esto. Esto no. Esto es una puta mierda. Lo único que me gustó. Cuando yo probé la mía. Que era la de aceite de coco. Era su olor. Lo demás no hizo nada para mi cabello. Por favor. Don't do it. Esto me parece una promoción. Miren. Esta es la. La. La máscara de. De. ¿Cómo es? De. 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 De carbón activado. Digo decir caracol. De carbón activado a ciento cuarenta y cinco lempiras. Me parece bien. Porque esto. Siempre está como casi doscientos lempiras. Esto me parece que es un buen precio. Y también. Últimamente. Este tónico estaba viniendo muy económico. Y ahorita lo tienen. Casi ciento cincuenta lempiras a la botella. Y hace como dos catálogos atrás. Como dos catálogos consecutivos. Venía en una increíble promoción. So. Si te. Tienen ganas que te esperen. No compran esto. Pero si tienen ganas. De. De este perfume. De este tónico. Para los. Yo nunca lo he probado. Pero me han dicho que es bueno. Este tónico. Te digo que lo esperen un ratito. Yo no he comprado uno. Porque. Siento que no lo necesito ahorita. Para mi maquillaje. Pero si. En el futuro me gustaría probarlo. Pero si te esperan un poquito. Creo que en otro catálogo. Venía un poquito más económico. O sea. Si te traes ganas. Ya lo necesitas. La de viaje no me parece nada loco. Porque eso es como normalmente. Es su precio. Vamos a hacer adelante. Tienen varias mascarillas. Esta. Esta parte. No la entiendo. Tienen estas mascarillas. ¿Verdad? Estas son las mascarillas. De. 60 gramos. Que tienen. Dos mascarillas. Aquí tienen la limpieza facial. Profunda. Y tienen la. Para prevenir puntos negros. Que esta es mi favorita. Una 115. Una. 145 lempiras. ¿Verdad? Esta es su. Venta anual. Y todo así. Pero si vas. Un poquito más adelante. Aquí. Las tienen. En versión más grande. Lo tienen de. 75 gramos. A 95 pesos cada uno. Make it make sense. No entiendo. Entonces. Como es la diferencia de allá. Con la diferencia de acá. Más bien las que son más chiquitas. Que vienen con 60 gramos. Te están cobrando. Más. Bueno. Las que son más grandes. Te están dando a menos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero hasta ahorita no la he comprado. Pero tengo que comprarme. La. 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 La expulante. Porque es la que amo. Maldición. Vamos a seguir adelante. Es que te digo. Que no había nada. En este catálogo. Tienen esta mascarilla. Que es de. Una de mis cremas. Maldición. 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 Tienen a 37 lempiras. Y parece que esta. Que es una versión. De estos tres. O puedes. Puedes ponerte al día. O comprar. Tu tónico favorito. Que es la de. Agua de rosas. O puedes comprar. Cualquiera de tus lociones. De rostro favoritas. A 160. Lleva la otra gratis. O sea. Puedes probar. Comprar tu favorito. Y probar un producto nuevo. Y eso es algo que me gusta. Pero esto es horrible. Estas son cremas. O son mascarillas. Mascarillas de 90 gramos. Que normalmente cuestan como 70 lempiras. Ya bate unos 125 pesos. Y la segunda gratis. Una estafa. Estás pagando por ambas. Estás pagando. Por ambas. Esto no es una promoción. Porque si esto cuesta como 75. Y la otra cuesta como eso. O sea que 70 y 70. Son 140. Estás engorrando como 10 lempiras más. No. Se están cobrando mucho más. Es horrible. No compren esto. Por favor. Esperen promociones. Porque siento que esto en cualquier momento. Bueno. Están en promociones. Vamos a seguir adelante. Esta promoción. No me parece mal. Pero tampoco me parece bien. Siento que ha sido esto. Todo este. Yo estaba a punto de no hacer este catálogo. Porque no lo sentí que valía la pena. Pero habían cosas buenas. Y mi novio me decía. No. Que has estado hablando de todo esto. Este. La primera. El primer catálogo del año. 2021. Siempre he dicho. Que es bueno. Deberías hacerlo. O por eso terminé de hacerlo. Porque siento que este cachete. Tiene más rubor que este cachete. Miren. Más rubor. Más rubor. Pero bueno. Eso no importa en este momento. Soy yo. Porque siento que las promociones son mediocres. Siento que son cosas que yo me esperaba mucho más. Por ser la primera campaña del año. Más bien sentí que era una horrible campaña. Yo quedé como. Como esto. Dicen que llévate uno. Estos son los body sprays. Así de Abon Cuerpo. Y Abon Cuerpo. Sí. Abon Natural Cuerpo. Llévate uno a 152. Y llévate dos. Así le empiras cada uno. Y por qué no mejor digan. Que llévate uno a 152. Y llévate la segunda. La dos. A 190. Como dos. Así hubiera sentido más como una promoción. ¿Verdad? No es malo. Pero tampoco es bueno. Es como. Si te traen ganas. Siento que tu oportunidad para poder comprar tu favorito. Y tener una. Probar otra de la misma marca. Pero no siento que es una increíble promoción. Pero si me preguntan cuál es mi favorita. Es esta. La chocolate con chocolate blanco con fresa. Es mi favorito. Más bien. Vamos a hablar de ese producto más adelantito. Ya van a verán. Digamos más adelante. Todavía tienen un montón de productos. De Avon cabello. Que le traigo. Este Avon ha hecho cabello. Me han dicho buenísimas cosas de él. Si le traigo ganas de probarlo. Vamos así adelante. Tienen esto. El único nuevo producto que he visto de Avon. Es como un serum. Para poner debajo de los ojos. Que supuestamente ayuda con las ojeras. Cuesta 110. Yo no puedo hablar de este producto. Siento que normalmente estos productos no hacen nada. En mi opinión. Este es Avon True. Cuidado de la piel. Yo nunca he probado el skin care de Avon True. O no le puedo decir qué tal son. Pero no sé. No puedo hablar de él si no me gusta. Esto es como lo que estaba hablando aquella vez. Nunca en mi vida voy a comprar una máscara de pestañas. Cuando usan literalmente chicas que andan. Miren, miren, miren. Andan. Ya me pestañas posizas. Por favor, cuando ustedes empiecen a hacer publicidad con verdaderas mujeres. Con sus verdaderas pestañas. Ahí van a tener una conversación. Porque estos todos son casi 300 lempiras. Son 206, 230, 230 por una máscara de pestañas. Están de la manzarita. Están de las de Yuya que dicen que son increíbles. Están de tanto, siendo México el lugar más reconocido por su máscara de pestañas en la industria del maquillaje. ¿Por qué siento que no ando rubor en un lado? Yo no voy a estar contenta hasta que me aplique un rubor de este lado. Ay, sí. Ay, sí, mira. Sigamos. No voy a creer hasta que vengan con verdadera publicidad. Ahí lo voy a creer. Hasta el momento, puta mierda. Sigamos. Ya estamos llegando ya al final. Ya no hay más aquí que yo pueda venir y hablarles. Ah, tienen los labiales de Able. Estos sí nomás son líneas de labiales. Que tienen varios tonos nudos. Tienen unos tonos muy oscuritos. Ninguno de estos me llamó la atención. Pero, si quieras cualquiera de estos, cuestan 153 lempiras. Me parece un buen precio. Porque estos siempre son de 200, 300 lempiras para allá. Eso me parece muy bien. Vamos así adelante. Ay, se cae. Talgo así está aburrido, mano. Tienen las esmalte de uñas de Able Color. No, Able Pro Color. Que cuestan 115 lempiras. Y vienen con un increíble tono. Selección de tonos que me parece que puede, hay un tono para todo mundo. Y estos hace poquito solo estaban midiendo en un, como yo compré uno y otro gratis. Yo siento que este precio es increíble porque dicen que se secan en 60 segundos. Y es un esmalte de uñas que les traigo ganas. Pero ahorita, como les digo, tengo cosas más importantes que probar. Todo está en mi wish list de Able. Sigamos adelante. Esto es un producto que quiero probar. Este es un producto de Able que quiero probar porque tienen en mi corrector favorito de Able True. Tienen el tono Nutri Medium Deep. Que ese es mi tono que uso en ese corrector en barra. Aquí lo tienen en líquido. Pero este es de Able Power Stay. Lo tienen a 204 lempiras. Voy a esperar una promoción porque solo viene con 4 mililitros. Esta cosa debe ser chiquita. 4 mililitros. Lo voy a esperarme una promoción pero este es algo que sí la quiero probar. Porque siento que esta es alta gama, nunca he probado y estoy en búsqueda de productos de complexión. Este Nutri Medium Deep es el tono que utilizo para mi corrector en barra. Y ese me funciona increíblemente bien ese tono en mi tono de piezo. Siento que le puedo... Más bien hablando de él, aquí está. Aquí se lo tienen así lempiras. No he comprado ninguno de estos de estos de líneas delineadores. Corretor en barra son muy buenas. Esto tiene con muy poquito producto. Pero el producto aún así de mi primera que me regalaron ya se me terminó hace poquito. Y ahorita llevo con la segunda. Y me duró un largo tiempo. Yo sé que era la única que estaba utilizando. Y no lo dejé botado por un largo tiempo. Lo estaba solo agarrando, solo agarrando porque no sé que es fácil. Aplico un 2x3 y me voy. Y lo tienen ahorita así lempiras. Es una increíble promoción. Les dije desde campañas anteriores que si los querían, espérense un ratito que iba a venir a 100 pesos. Aquí están. Yo no me compro porque ya me regalaron otra. Mi hermana me regaló una. Entonces estoy bien en ese corrector. Pero cuando se me termina, me lo vuelvo a comprar. Ya estamos llegando al último ya. Estos no compren estos. Estas cosas que te secan los labios de tus niños. Son prácticamente vaselina con sabor a fresas. No. Mejor si quieres comprarle un buen vaso de labios, compre los vasos de labios de A.Bunker. Que hace un poquito les mostré. Atención de la lempiras, realmente van a hacer algo por sus labios. Y tienen una... Te hidratan los labios también. Si tienes problemas de labios muy resecos, te ayuda con eso también. Entonces, si tú quieres algo que realmente va a ser algo para tus labios de tus hijos, no hagas compran eso. Compra, inviértete un poquito más en las de A.Bunker, que son mejores que estas bálsamo. Prácticamente son vaselinas con sabor a fresas. Esta es mi crema favorita. Lo tienen en una promoción a $105, me parece bien. Porque estas normalmente siempre están a $120. Estas son increíbles. Si tú no tienes dinero para comprarte el litro, estas que vienen con $350 mililitros son increíbles. Esta es mi favorita de la jalea real. Es la única que compro. Y es la única que voy a seguir comprando. Mami, la que tengo y se me está terminando. Pero es una increíble promoción. Si te haya tenido ganas de probar esta marca o ya te encanta, ahorita quieres tu oportunidad que quieres comprar, ahorita, miren, $105. Muy buena promoción, en mi opinión. Estaba llegando a lo último. No es una promoción. Como les estaba contando, miren, tienen las cremas de alta gama de A.Bunker, de los perfumes de alta gama de A.Bunker. Estas son las que vienen con 90 gramos. Vienen con a 65 lempiras. Me parecen bien. Porque estas siempre son de 95, de 100 lempiras, para allá. Estas son las gangas. Por esa razón les digo que aprovechen porque son muy ricas y súper duraderas en la piel. Por ser 65 lempiras me parecen muy bien. Tienen los desodorantes así de los de los de los de las gama, pues, podamos decir, de A.B.U. ¡Hey! ¡Mira, pide la merca! ¡Y tatori snogos! ¡Me jodas el ventilador! ¡Estúpido gato! Ay, no Me voy a bajar del ventilador A mí solo a mí me pasan estas cosas Si no, mi familia jodiendome es el gato Que casi se mata enrollándose con el ventilador Y me voy a bajar del ventilador Como si no me acostara Todo el mundo está jugando con mi paciencia el día de hoy En serio Vamos a seguir adelante Ya para terminar Ya, eso es todo Mi loquitos, lo siento por esa última parte Es que a veces me enoja que ella actúa de esa forma Porque va a arruinarme el ventilador Y yo tuve que soltarla porque está toda enrollada Y ella quiere salir corriendo Y es como, lo siento mucho Espero que le haya gustado este video, verdad Siento que hubo buenas promociones Hubo malas promociones, pero bueno Lo que sea, está bien Espero que le gustó, si te gustó, like Si no te gustó, dale like Pero gracias por ver este video Le mando muchas visitas y muchas gracias de mi parte Y espero que estéis conmigo en este video Recuerda que quedamos hoy el 20 de junta Los quiero Y... ¿Qué? Hice mi intro 3 Hice mi intro 3 Pero bueno, ustedes saben Los quiero mucho Bye Bye Gracias.